tenemos un varón de 28 años que presenta fiebre, vale estar general, acude a emergencia hace dos semanas, le realizan una tomografía y le inician tratamiento con acidosumicina hidroxicloroquina planteando la posibilidad que sea un COVID al día siguiente, porque esto no sale inmediatamente, la prueba molecular COVID sale negativa no siente mejoría, hace una semana parece todo seca y es evaluada en emergencia, nuevamente le toma una tomografía ¿Esta es la tomografía y el ingreso? ¿Y qué es lo que han apreciado hoy? ¿Quién desea hablar? ¿Qué ven en la tomografía y el ingreso? Repitámoslo ¿Sí se ve ahí? Gonzalo, ¿quieres activar tu micrófono? Lesiones cavitarias, me dice Gonzalo, es correcto, ves lesiones cavitarias Sí doctor, buenos días Muy bien Gonzalo Lesiones cavitarias en ápices pulmonares En ápices, en lóbulo superior ¿Y qué ven en la tomografía y el ingreso de la ¿Qué ven en la tomografía? ¿O es el mismo proceso de formación de otra cavitación? Puede ser un infiltrado inflamatorio, puede ser un alguien podría decir que es un virus migrado alrededor de la lesión es una inflamación que se va produciendo y se va avanzando ¿Ya? Esta tomografía es el día 6 y con eso le dan tratamiento o sea, no revisan claramente y asumen que es todo COVID ¿Se le hizo beca doctor? ¿Perdón? ¿Se le hizo beca? No tiene esputo No tienen esputo y quieren inducir el esputo que es válido como procedimiento que lo nebulizan con solución hipertónica por situaciones de COVID no se nebuliza nada hoy en día pero ¿qué complicación trae nebulizar alguna solución hipertónica en una caverna? ¿Qué creen que puede pasar? Va a sangrar O si no se intentan hacer procedimientos porque alguien se lo dice o sea, el riesgo es sangrado eso de que no pasa nada no, sí pasa sangra y si tienes una motriz o una caverna después pararla no es sencillo ¿Pero qué es lo primero? ¿Por qué estás pidiendo beca de esputo? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Que esto sea? Tuberculosis Claro, tuberculosis más que pensar en coronavirus este lamentablemente pensaron otra cosa le dieron un tratamiento no mejora y regresa el señor y le hacen una nueva tomografía ya tenía tos tos seca ¿y qué pasa con la imagen? igual está peor está peor en dos semanas ¿qué es lo que ha pasado? del día 6 al 21 15 días después miren todo el compromiso prononar que tiene ¿se le repitió la prueba? ¿se le repitió la prueba para COVID? no no le he repetido la prueba para COVID espera un ratito ahorita te digo si le hicieron una nueva prueba y esta fue una prueba rápida el día 21 fue negativo no reactivo así le hicieron el 21 no prueba aquí está justo lo estoy viendo hicieron también pruebas de virología o el filmarray que todo fue negativo no detectaron ningún virus ninguna bacteria las que filmarray con la prueba pero con esto ¿qué tenemos? tenemos un paciente con tos seca difícil obtener muestra de puto pero el cuadro clínico ¿qué sugiere? tiene fiebre un mes de fiebre ¿qué van a pensar? debe imagen sugerente de tuberculosis si no tienes esputo ¿qué te puede ayudar? para hacer el diagnóstico un lavado bronquial te metes una broncoscopía en tiempo de pandemia no hay mucho que quieran hacerla doctor y un PPD para ir comencemos por lo básico PPD PPD o cuantiferón si quieren cualquiera de los dos o los dos en este caso el PPD el PPD es positivo cuantiferón todavía no tenemos el resultado pero el PPD es positivo 12 milímetros entonces el diagnóstico de tuberculosis se hace por beca de estudio nadie lo discute sin embargo tengo un cuadro clínico tengo radiología imagen y tengo si retomamos esta imagen el día el día ayer el día 28 miren todo el compromiso de consolidación colecciones caritarias en la placa de toda compromiso del óvulo superior bueno ya tengo el cuantiferón positivo ya está el cuantiferón el cuantiferón es positivo y tú puedes decir que esto es TV o sea le hacemos o no una broncoscopía es un riesgo de contaminación alto por la cantidad de aspirato que puedo utilizar y estamos mandando con una nota al centro de salud para que le hice el tratamiento ahora esto es una prueba terapéutica porque no tenemos definido que ocurriría un paciente con prueba terapéutica si no mejora al mes o a los dos meses de tratamiento que estas lesiones siguen extendiendo ahí justificaría hacerle una broncoscopía ¿qué es IGRA? IGRA esta es una paciente mujer de 90 años desde hace una semana dificultad para respirar postrada en cama quejumbrosa es traída emergencia por familiares hace un mes fue operada por fractura de cadera estas son cosas que uno no debe hacer o si las hace uno tiene que explicar por qué la está haciendo ¿qué ven ahí muchachos? una radiopacidad que cubre todo el pulmón izquierdo una radiopacidad en todo el pulmón izquierdo es un pulmón blanco un pulmón blanco más pareciera haber pinzamientos una bolita de 90 años la placa si bien es portátil impresiona estar central bien tomada y como estuviera traccionando la tráquea es a la derecha y es mala la chuleta cardíaca aquí parece el oro que todo está jalando se le hizo una tomografía el pulmón izquierdo está blanco ese pulmón blanco tiene de rame plural tiene consolidación tiene telectasia se ve parte del paréntesis en la placa simplemente no se ve hay líquido y uno diría hay que pulsar ¿qué datos en la historia nos están dando? esta señora estuvo hospitalizada hace un mes paciente en prooperatorio debería tener siempre una placa de Tórax esta es la de Tórax hace un mes ¿qué ven ahí? tienes un derrame masivo ¿qué ven en esta placa de Tórax del 20 de abril? el 20 de abril se toman esta placa preoperatorio que le iban a operar de una fractura de cadera doctor ¿hay una radiopacidad en el óvulo superior izquierdo? hay una radiopacidad en el óvulo superior izquierdo esta radiopacidad parece que presiona la pelota ¿no es cierto? una masa sí parece una masa parece una masa con zona de atelectasia con desviación mediastinal el corazón parecido en su sitio pero o sea antes de operarla aparentemente la familia manifiesta que no le dijeron nada de la masa ahí comienzan los índices y directos pero uno tiene que decir ¿cómo puede operar? pero entonces es una lección en este tipo de imagen de una persona de 90 años ¿qué es lo primero que piensa? ¿eso es bueno o eso es malo? malo neoplasia es una neoplasia y la neoplasia fuera que mujeres que la bolita se cayó se rompió ¿qué tienes que preocuparte por cualquier neoplasia de una persona de edad avanzada que tenga metástasis? ahora esta señora adicionalmente ¿qué ocurre? en el postoperatorio hizo un arritme terminó en cuidados intensivos no se controló descolocaron aminadrona le colocaron tuvo una filtración auricular le colocaron heparina y terminó tomando zarelto y seguía tomando zarelto entonces regresemos a esta imagen ¿por qué puede ser el derrame? ¿qué es el zarelto? un anticoagulante doctor un anticoagulante perfecto un anticoagulante directo hace un mes no tenía derrame y ahorita si lo tiene ¿cuál puede ser la etiología del derrame? alguien podría decir que es por el neoplasia válido y la otra razón es un anticoagulante ¿qué puede ser sobre una lesión de masa vascularizada y una neoplasia? la puede hacer sangrar ¿sangrar a dónde? a espacio pleural ¿ya? no llegamos a punzarlo porque había tomado zarelto normalmente cuando ustedes toman estos anticoagulantes realizar por sentimiento su riesgo de sangrado es mayor riesgo de complicaciones es mayor y la idea no era hacer ninguna complicación se le hicieron se le ampliaron estudios en la fotografía que tenemos y en otros estudios adicionales se encontraron metástasis metástasis ósea lesiones osteolíticas inclusive en caderas entonces no debió haber sido operada la paciente porque si ustedes colocan una profe de caderas en hueso que tiene metástasis la probabilidad que pegue es casi nula casi nula se le calmó el dolor se hizo tratamiento palativo se le explicó a la familia y lamentablemente la paciente el día de hoy el día de hoy ha fallecido ¿por qué no hacer el diagnóstico? porque uno hace diagnósticos en función de que uno pueda cambiar el curso de la enfermedad aquí tratar de hacer un diagnóstico con un paciente que está tomando un anticoagulante tu riesgo es que se complique sin querer uno va a hacer las complicaciones otros habíamos planeado hacer probablemente una una punción al quinto o séptimo día de suspender el tratamiento había tomado abelto hasta el día viernes eso implicaría que hoy día sería el séptimo día entonces uno diría hoy día estaríamos recién decidiendo hacerlo mientras tanto se le dieron todas las medidas de soporte si el derrame fue neoplástico si fue hemático no lo sabemos pero tengan cuidado cuando ven anticoagulantes en pacientes que tienen lesiones de masa hay que estudiarlo primero esta paciente antes de la cirugía probablemente se le hubiésemos sugerido hacer una tomografía y en la tomografía nos hubiésemos dado cuenta de las lesiones osteolíticas que tenían corpos vertebrales que tenían costillas y probablemente nuestra recomendación hubiese sido se puede operar sí pero complete la evaluación cómo está la parte ósea si es que va a pegar o no va a pegar si no no debe haberse operado este es un varón de 62 años que acude al consultorio no manifiesta molestia está tranquilo viene porque está preocupado a ver qué pasa ¿qué ven ahí muchachos? Radioopacidad en en lóbulo medio derecho y lóbulo inferior ¿se cubre? ah no es radioopacidad lóbulo medio derecho lóbulo inferior está ahí ¿no es cierto? empezamos en la base ¿es homogéneo o es heterogéneo? luce homogéneo luce homogéneo acá tienen una opacidad en la base en la placa lateral se ve como un chupo no digamos que es una bola completa porque no tenemos la parte inferior pero lo ven como un casco y esa ¿cuál podría ser la causa? más uno le pregunta al paciente el señor mire lo que hemos encontrado en su placa ah doctor no se preocupe ¿cuál es el diagnóstico diferencial de esta lesión? acá se ve el diafragma o se ve algo que simula el diafragma uno podría plantear como un derrame submólico simplemente un líquido plural localizado en la base que sube y renta el plumón con diferentes causas uno podría decir hay que punzarlo esa es una opción las causas pueden ir esterogías diferentes es una neoplasia infecciosa como tuberculosis o como una neumonía pero el paciente es asintomático o sea plantear eso como causa un paciente asintomático no sería lo más recomendable ¿qué otra causa podría ser? que esto sea un lipoma un lipoma de crecimiento lento pero un lipoma de crecimiento lento te estaría diciendo que el paciente durante las placas previas que tiene esa imagen tendría que haber ido creciendo como tal la otra parte infecciosa que no debemos olvidar es que esto sea un quiste a ti no se manden a apuntar de frente esto requiere estudios alguien quiere quiste a ti que podría ser su plural o de hígado que esté creciendo y lo otro que es lo más común es que esto sea una ventración diafragmática no una hernia hernia significa ruptura y que pasan hasta intestinales pero una ventración significa debilidad por alguna razón por alguna razón del diafragma que simplemente el músculo se eleva hacia arriba sale como un chupe una llanta que tiene un chupe y esto es algo que el paciente lo tiene años ya le han hecho estudios previamente en otros sitios vino acá preguntando si le podían hacer el estudio le mandaron a hacer el estudio y nos consultaron por la lesión yo le pregunté lo primero que le pregunté es ¿te ha dicho usted que tiene algo raro en el lado derecho? si doctor yo quiero ver si ha crecido o no ha crecido y tiene la misma imagen de hace un montón de años ahora causas para evaluar si es una persona de 62 años eventualmente tienen que evaluar con una tomografía ese compromiso del nervio del nervio diafragmático del nervio larigio que irrigan todas las zonas de diafragma que podría estar causando un tumor les podría dar una imagen así si eso requiere evaluaciones si el paciente ya se evaluó previamente y le descartaron todo esto no requiere mayor estudio ¿qué complicaciones traen las eventraciones diafragmáticas? les tienen que recomendar que eventualmente hay ejercicio que evite subir de peso porque con el tiempo estas son esparénquimas pulmonar normal que está comprimido con el tiempo son zonas que pueden incrementar su riesgo de infecciones es una probabilidad no en todos los pacientes patro es una mujer de 37 años de hace 3 días malestar general se palea de inofágica o seca acude a falta de aire por lo que acude emergencia y tiene esta tomografía aquí están viendo ¿alguien dijo algo? ¿qué ven en la tomografía? ¿qué patrón es ese de lo que hemos estado viendo ya la semana pasada? un vidrio esmerilado un vidrio esmerilado un vidrio esmerilado difuso o sea cuando es en parche es porque lo ven en pequeñas zonas cuando tienes como si es todo un manto pueden decir que es difuso igual es vidrio esmerilado pueden haber ciertas áreas de consolidación pero acá en nuestro medio lo que estamos viendo diría que esto sea coronavirus que esto sea un COVID-19 y se refoca en detalle COVID-19 ¿qué análisis tiene el ingreso? oxígeno 62 bajo pero 0.21 tiene una relación entre la presión arterial y la presión insinuatoria de oxígeno 300 uno podría decir más mal no está aguantemos tiene leucocitosis tiene linfopenia tiene dímero de 0.13 tiene ferritina acérica 0.158 que no está elevado miren como uno trata a veces de correlacionar severidad de imágenes severidad del cuadro clínico con laboratorio y en este caso no correlaciona nosotros hubiésemos esperado tener ferritina alta tener dímero de elevado ya tiene hipoxemia así pero no correlaciona con otros marcadores que estamos viendo la paciente lamentablemente no va bien la tomografía ideal es el día 26 permanece en emergencia dos días podemos recién subir la pisa el día 26 y mira el pulmón es una placa portátil ¿qué pasa con el pulmón? el pulmón se ve blanco los dos ¿no es cierto? el corazón se ve grande simplemente es por la portátil acuérdense que las anteros posteriores no los va a ayudar para definir adecuadamente esto ¿y cómo va la oxigenación? 64 de oxígeno 93 de saturación uno diría no está mal diríamos no está mal si esto no hubiese sido con más que reservorio más que reservorio con 10-12 litros por minuto está con 80% de FIO2 la relación es baja tratamos de colocarle en cano de alto flujo que lamentablemente no toleró no fue bien con el cano de alto flujo y en la noche de ayer miren los valores de de Nímero D se mantiene Nímero D bajo la ferretina ha comenzado a subir porque el citonín sigue abajo el día que no hay un proceso séptico de cositos han subido un poco mal y anoche tuvimos que intubarlo con la presión positiva como que el pulmón se limpa un poco acá fíjense el tubo de tráqueo hasta donde llega esta es carina esto significa que el tubo de tracostomía está muy metido hay que retirarlo un par de centímetros ¿por qué se retira dos o tres centímetros por encima de la carina? porque con el movimiento el paciente el tubo se puede desplazar a pesar de tener el globo inflado se desplaza un centímetro y medio dos centímetros abajo o hacia arriba entonces hay que tener cuidado la paciente está en ventilación mecánica los parámetros los parámetros oxigenatorios los parámetros oxigenatorios en el ventilador hoy día en la mañana hoy día en la mañana con un fígado de 50% tiene 108 de presión oxígena y con un parámetro de 200 lo cual está bien lo cual está bien los leucocitos han bajado a 12.000 la ferritina se mantiene en 478 por lo que es el valor que hubo mencionado y los otros valores que tenemos el tímido de ha subido un poco a 0.26 y este es un COVID positivo este es un varón de 56 años que acude a emergencias por tosis y sensación de falta de aire de varias semanas de evolución se cansa se cansa y no sabe estrictamente por qué viene y viene al área de coronavirus plantean que eso puede ser un COVID y miren lo que vean aquí es un dame plural pasivo tenía un número de elevado lo siguiente que se hizo fue hacerle imparentemente compromiso también en el otro lado se le hizo una tomografía con contraste y mírala con calma va y embolia se ve el pulmón colapsado se ve un derramo imperial masivo paciente ha sido derivado con salud para el estudio pero vuelvo a ver la imagen ¿qué les llama la atención? acá se ve mejor que en la otra ¿qué les llama la atención? ¿qué ven aquí? hay una masa que tiene otra densidad dentro del derrame hay una masa que tiene otra densidad dentro del derrame como diría Raffo ¿dónde? dentro del derrame este es el derrame ahí no hay ninguna masa ¿dónde si hay una masa? en este corte ven algo más que no debería estar vamos viendo cosas para la tráquea debería verse en esta forma triangular así aplastada no no ¿qué aplasta la tráquea? ¿un líquido sería capaz de deformar la tráquea? no, la va a empujar ¿no es cierto? ¿qué puede aplastar la tráquea? una masa esto que está delante es un hueso ¿cómo se llama este hueso? esternón ¿correcto? ¿qué hay detrás del esternón? ¿dónde está la manita? esta es la masa esta es una lesión de masa que no tiene por qué estar ahí la masa viene desde arriba mira cómo deforma la tráquea va deformando la tráquea esto corresponde a medastina anterior algunos podrían decir que es medastina superior ¿cuáles son las lesiones tumorales sea veneno maligna que pueden causar tumores de medastina anterior? linfoma ¿qué otra más? teratoma ¿qué otra más? timoma tiroides timoma doctor timoma linfoma teratoma tiroides ya los puso Andrés ahí ¿correcto? entonces requiere hacer un estudio para evaluar estas causas esta es una biopsia el paciente activaron el seguro y bueno a ese se pierde queremos oncosalud ha ido oncosalud pero no era y no tenía otros síntomas recién manifestó síntomas hace un mes tiroides que esto tenga derrame pleural aleja mucho la opción de que sea un bocio intratoráxico puede ser un tumor tiroideo sí tumor tiroideo no recuerdo no recuerdo que timoma o teratoma estén asociados con derrame pleural en teoría sí y yo diría y yo diría que si esto estoy pensando que compromete pleura tal vez mi primera opción sería que esto sea un informe esperemos que el paciente se comunique con nosotros y nos cuente que ha salido el resultado para contarles qué va saliendo el caso pero siempre siempre comiencen a evaluar miren las estructuras acostúmbrense en tomografías a ver estructuras normales y procuren identificar qué es lo que no es normal acá obviamente gana el derrame pero acá si uno ve acá tienen detrás del esternón una pelota que no tiene nada que hacer ahí eso qué es medastina anterior tumor es medastina anterior los que hemos mencionado el último caso nos lo ha traído a colación un residente de la clínica que nos llamó el otro día este es el estético María y nos dijo que tenía una paciente mujer de una semana de dolor abdominal náusea y falta de aire y le toman esta radiografía la radiografía él nos manda la placa del 25 y la placa del 27 de mayo dice doctor ¿qué le parece? ¿tienes pacientes con náuseas vómitos dolor abdominal compromiso pulmonar ¿qué es lo primero que piensa? y hace pregunta de examen clínica 1 ICP3 terapéutica para la que más entre clínica integrada para todos externo interno este entra en cualquier examen paciente con dolor abdominal náuseas vómitos y radiografía tórax que tiene compromiso parenquimal bilateral predomina en la izquierda un diagnóstico o ¿qué examen le pide para confirmar el diagnóstico? ¿nadie? pueden escribir si no quieren hablar la diferencia entre las dos placas es el compromiso parenquimal y aquí apareciera a ver derrame floral pancreatitis aguda así es pancreatitis aguda esa persona entra llega tiene amilasa y tiene lipasa elevada no recuerdo los valores ahorita mil disculpas tiene pancreatitis y cuál es el 30% de pacientes con pancreatitis aguda pueden hacer algún tipo de compromiso pulmonar es lo que tienen que tener presente o sea manda de todas maneras a hacer una placa de pulmonar miren la diferencia que hay entre dos radiografías el compromiso derecho que aquí pareciera opacidad la paciente así sea una placa portátil que dice tome aire y bote no puede ¿por qué? porque si tiene cepsis o hay compromiso abdominal los diafragmas se levan comienza a tener opacidades heterogéneas en ambos campos pulmonares en el control dos días después acá aparece una opacidad periférica que puede sugerir derrame pleural y se toman tomografías estamos poniendo los cuadros chiquitos nada más para preservar el anonimato de la paciente y que ven compromiso parenquimal difuso compromiso intersticial uno diría coronavirus no por suerte en la zona donde están hay muy poco casos de coronavirus para pensar uno podría plantearlo dentro de la diferencia pero acuérdense que pancreatitis aguda cuando compromete el pulmón puede dar un edema gúpular no carragénico y va evolucionando donde está respiratorio y acá tiene derrame pleural bilateral esta es una pancreatitis aguda con compromiso pulmonar pronóstico no es tan bueno la pudieron evacuar a guano con esta ventilación mecánica y la están estabilizando es lo que tenemos al reporte de hoy día pero si eventualmente ustedes donde estén rotando tienen casos realmente bajarlo de manera digital para poderlo arreglar con un poco de historia lo podemos discutir porque es la idea ir aprendiendo de todas las cosas no siempre vamos a tener el diagnóstico pero es que plantear es sugerirles a ustedes que pueden buscar que pueden discutir sea en cualquier hospital que estén sea en las discusiones radiológicas que estén teniendo con los médicos que tienen y eso es lo que podríamos compartir compartir y ganar experiencia porque acá es ganar la experiencia entre todos ganar experiencia entre todos pregunta muchachos Alejandro Doc, disculpe No, te pregunto ¿Preguntas a alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda de lo que hemos revisado? Tengo una duda doctor Dime Renan ¿Cuál es el costo de realizar un cuantiferón en la práctica acá en Perú? Varía varía entre clínicas y laboratorios varía varía de acuerdo o sea el costo ha bajado de los inicios calculo que puede estar entre 150 y 200 soles en los laboratorios por compromiso de intereses no puedo digamos por compromiso y por conflicto de intereses no puedo decirte el precio de la clínica pero sí o sea tiene laboratorios que lo hacen bien y sí justifica la inversión pero con un paciente que tiene seguro normalmente a veces se los cubre hay ocasiones hay seguros que no los cubren ¿Alguna otra pregunta muchachos? En la paciente que mencionó que no había correlación con la ferritina ¿Por qué entonces se elevó en tanto en tanta cantidad conforme iba evolucionando? Bueno la ferritina es un marcador inflamatorio que seguimos para ver inflamación en coronavirus lo que ocurre es que al inicio al inicio cuando tú tomas decisiones si ven el compromiso tomográfico que es muy extenso no se no se evidenciaba tanto con tanta elevación de ferritina está alta sí está alta pero no en valores como hemos visto más de los mil mil ochocientos ha comenzado a subir sin embargo su deterioro ha sido muy rápido en comparación a lo que uno hubiese esperado entonces recuerden que siempre la clínica manda a veces uno toma decisiones yo quiero interroquina de interroquina valor normal no es más de 10 tiene valor 100 150 hay que usar tosicilumab precozmente aguanta no tiene hay gente que tiene terroquina en mil mil doscientos mil quinientos y ahí uno recién está pensando usar este tosicilumab igual hay pacientes que se están guiando ahorita por inflamación por el dímero de valores hasta 0.5 uno puede decir normales valores de 1.5 2.5 para ver si antipobulación o no porque uno diría no esto es una lesión microtombótica el dímero no se ha elevado que no se eleve dímero de y estemos hablando de tromosis no es lógico la ferretina te indica si hay una inflamación pero para los puntos de corte que todavía no están definidos cuál es el grado de inflamación que debería preocuparte no basta que esté inflamado basta que esté inflamado pero no todos los lugares pueden hacer rápidamente dímero de no todos los lugares pueden hacer ferretina y menos intertursal interloquina que es lo que la mayoría de los lugares tienen a mano tienen máquinas arteriales o tienen oximetría de pulso oximetría de pulso más tomografía te debería ayudar para definir qué hacer con un paciente un paciente que tiene tuberculosis por primera vez sin antecedente de contacto puede hacer tuberculosis resistente es correcto pero lo más probable es que no lo sea tú arrancas el tratamiento esquema 1 y ves la evolución si no mejora cambia alguien puede decir pero me quiero una broncoscopía perfecto hay que tomar todas las medidas de bioseguridad y hacer una broncoscopía pero aún así en esta broncoscopía tú ya no solamente pides BK de lavado bronquial vas a pedir pruebas moleculares PCR para buscar tuberculosis y la broncoscopía te va a ayudar pero no es que te dé el diagnóstico 100% para descartar que es un lipoma que no lo era se le hace una tomografía si en la tomografía en esa zona ves una bola de grasa de densidad de grasa es un lipoma el señor ya nos había comentado que le habían dicho que tenía la franja elevado hace más de 10 años y que no cambiaba y que hace dos años no se hacían ningún control y quería hacer un seguro él cuando vio su placa dijo no doctor así estoy siempre simplemente ya no no hicimos un estudio adicional la respuesta en trompética es en trombótica la respuesta inmune trombótica recién se está estudiando o sea no todos los pacientes hacen trombosis a todos los pacientes le estamos dando profilaxis con heparina pero en la medida de que el número es uva pasamos de 12 profilaxis a 12 de tratamiento el punto de corte que algunos lo marcan por encima de uno otros lo marcan en punto 5 para profilaxis más de esto uno puede decir valores mayores de tratamiento ahora también puede mandar la extensión de la enfermedad o la hipoxemia o que tengamos hipoxemia que no se explique tanto por el compromiso con este bien no está definido ni siquiera en las ni siquiera en pacientes que tienen angiotomografía no estamos nosotros haciendo angiotomografía porque no es parte del estudio inicial y una vez que el paciente ingresa a la zona de aislados no bajamos al paciente para hacer un angiotem no sería fácil hacer un angiotem un paciente que está con dificultad respiratoria el de el el decidir digamos pasa a ser parte del esquema de tratamiento hay que tener cuidado los estudios no son concluyentes el FAUCHI y el grupo americano dicen que sí que funciona funciona que están comenzando a usar hay que tener cuidado que no se convierte en el nuevo Seltamivir o Seltamivir ya hace unos años cuando fue la pandemia de del H1N1 pasó a ser antiviral usado y se descubrió que lamentablemente no detenía el efecto ni la evolución de la enfermedad nosotros no tenemos el decidir en el mercado se iba a traer como parte del estudio de solaridad para evaluar comparativamente con un brazo comparándolo con idiosicloroquina hasta el momento no sabía decirle si ya se está usando o no acá pero hay que tener cuidado si no hay ningún arma terapéutica para coronavirus uno puede usarlo si el problema está en dosis y el problema está en efectos adversos igual que con otros porque si va a ser usado hay que explicarle claramente al paciente que no necesariamente va a ayudar y lo segundo es como todos medicamentos sobre todo antivirales a los cuantos días de inicio de la enfermedad tiene mayor utilidad y probablemente nuestro medio si se tuviera de la disponibilidad lo estaríamos usando todo el mundo se estarían automedicando y estaríamos enfrentándonos con eventos adversos probablemente la presión mediática ha hecho que que los británicos lo comiencen a usar pero confío que ellos lucen de manera más controlada que en otros países preguntas muchachos doctor una pregunta con respecto al caso de la pancreatitis más o menos a las cuantas semanas que usted ya hizo se desarrolla este compromiso pulmonar a las cuantos días se desarrolla ese compromiso pulmonar se puede se puede se puede ver desde el inicio esta paciente llega con casi 5 o 7 días de enfermedad y llega mal la placa inicial ya tiene compromiso pulmonar cuando hay compromiso pulmonar dentro de los criterios de seguridad que se calculan indica que el compromiso de seguridad aumenta el pronóstico es peor tenía tanto milasa como milasa aumentado los dos estaban aumentando y eso te indica que el compromiso de evolución del paciente como vieron no fue la adecuada terminó en cuidado intensivo en otra ciudad porque en Comarías no tenía ni ese estante de ventilador y la consiguieron doctor y el manejo simplemente es soporte ventilatorio o por ejemplo cuando está en edema de pulmón se puede dar furosemida diuréticos para diuréticos no va a ayudar ahí diuréticos no va a ayudar porque no tiene una función del primero que acuérdate que para para pancreatitis y manejo como tal tienes que hidratar la chorra tienes que meterle 10 litros de líquido al día probablemente termines de enchacar el pulmón en cuyo caso ahí tienes que ver la función renal si orina bien no tienes cardio diuréticos acuérdate que comienza a tener problemas de hipoperfusión entonces si yo le meto diuréticos por temor a que se encharque lo que puedo hacer es hipoperfundir reñón renal donde el prólogo reniega mucho a veces con los intensivistas o con los cardiólogos porque meten demasiado diuréticos si el rumbo funciona bien y le meto 6 litros por exagerarlo y aparte se creen en el tercer espacio pero aparte la orina ahí está el famoso balance que uno tiene que hacer pero un diurético si el edema intersticial es de causa inflamatoria no va a sacarte una sola de otra no va a sacarte de nada gracias otra pregunta muchachos disculpe doctor entonces en el caso de la paciente con pancreatitis manejar la pancreatitis si va a hacer una mejoría de su pulmón entonces además tú manejas la pancreatitis porque el pulmón es como consecuencia de la pancreatitis ahora tienes una paciente que por pancreatitis te está haciendo insuficiencia respiratoria te evalúas te pones oxígeno le pones máscara de servor y vas viendo la evolución ves que tiene una frecuencia respiratoria más de 32 ves que tienes una relación de la presión arterial sobre la presión inspiratoria de oxígeno menos de 200 ves que tienes músculos accesorios que está usando cuando ves que está llena de ciriose metabólica esa paciente requiere ir a ventilación mecánica porque lo que va a hacer el ventilador mecánico es darle soporte a la parte respiratoria mientras la pancreatitis se resuelve la pancreatitis se resuelve y el paciente va a poder salir del ventilador gracias ¿alguna otra pregunta muchachos? ¿Alejandro? Alejandro Se ha ido a cocinar creo Te vuelvo a preguntar ¿Por qué vas a pulsarlo? ¿Qué esperas encontrar en un líquido? Se pregunta exámen si por aquí hay alguno ya acaba de matar a mis alumnos dice Petrevia tóraco terapéutica ¿ya? ¿Y por qué hacer una tóraco terapéutica en un paciente con pancreatitis? ¿Qué esperas encontrar ahí? ¿En qué momento tú deberías pulsar un líquido plural? No el compromiso pulmonar no va a mejorar con toracosentesis terapéutica porque la cantidad de líquido que vas a sacar no va a ser la cantidad suficiente para que el pulmón se expanda si tuvieras un derrame masivo como los derrames que hemos visto probablemente sí te conviene hacer una toracosentesis diagnóstica terapéutica para que mejore ese pulmón respaldo una toracosentesis terapéutica lo que tú quieres mostrar lo que te va a mostrar es un exudado tú pulsas si es que piensas que ahí tienes una sobreinfección bacteriana en pancreatitis la infección es bacteriana en un inicio ¿no? tú no das antibióticos tú no operas tú simplemente el tratamiento es controlar toda la inflamación producida o sea en un inicio tú no haces es más tienes compromiso derrame pleural usualmente en pancreatitis lo más común es el derrame izquierdo sigue derrame bilateral y después lo más raro es que tenga solo derrame derecho entonces si es un derrame pleural secundario en pancreatitis es una reacción inflamatoria que como cuestiones estudios si tú lo utilizas vas a ver amilas en el inicio pleural vas a ver que es un exudado con fines académicos puede ser interesante pulsarlo con fines prácticos no cuál es el riesgo de toda toracosentesis así como sacas líquido para estudiar qué le puedes meter infección qué puedes meterle a un paciente que está con distancia respiratoria o con dificultad respiratoria al pulsarla la puedes hacer una motora si puede estar complicaciones este es un caso en el cual uno puede decir no todo líquido pleural se punza no caigan hacenle la voz a los muchachos y siempre tres no todo líquido pleural se punza ahí vamos a comenzar a pelear quién se punza y quién no se punza reclamos para dejarme ¿alguna otra pregunta muchachos? listo ahí nos quedamos nos vemos el próximo viernes gracias a todos ustedes por estar acá gracias a la sociedad gracias a Alejandro a personas que estén que estén fuera de la sociedad y nos están viendo también a todos que han podido participar muchas gracias muchachos nos estamos viendo cuidado una cuestión gracias doctor nos vemos el próximo viernes más bien doctor le quería comentar de que hay un curso gratuito en EDX Education por la Universidad de Harvard acerca de ventilación mecánica en COVID y a lo mejor le va a servir así que se lo paso ahí el link listo muchas gracias me dije ok amen